Vamos a sentir con mucha alegría este récord y agradezco mucho a la gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellas Cisneros, por todo el apoyo brindado, porque gracias a ella también vamos a lograr este récord Guinness. También quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestro paisano que ha logrado como embajador de Tlaxcala poner el nombre en alto de Guamante de Tlaxcala. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo Carlos Rivera. Quiero que grabemos este aplauso para quien lo vea donde se... Vamos a darle un fuerte aplauso a Carlos Rivera. A través de este video que hizo para dar a conocer Guamante y que ahora también a nivel internacional nos conoce. Eso es lo que buscamos a través de esta feria internacional. Delante, Tímero y Nadalia 2022. Nuestra Virgen de la Caridad está muy orgullosa porque todos estamos aquí reunidos, porque estamos juntos, porque tenemos una oportunidad más de vida. Pero vamos a dejar a un lado ya esta pandemia y vamos a trabajar, vamos a seguir adelante todos juntos. Que la feria de Guamantla sea un referente y que sea un beneficio para todos los guamantlecos. Vamos a salvar nuestra feria. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Les agradezco mucho y bienvenidos a la Feria Internacional del Arte Fímero y Nadalia 2022. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos el mensaje que nos ha brindado en esta noche nuestro presidente principal, el licenciado conservador Santos Zedillo. Agradecemos también la asistencia en esta noche del licenciado Antonio Martínez, secretario de Cultura. Gracias por estar con nosotros, señor secretario. De igual manera, agradecemos al licenciado Javier Marroquín, secretario de Desarrollo Económico. Gracias por acompañarnos. Agradecemos la asistencia del licenciado Alfonso Sánchez, secretario de Infraestructura. Gracias de igual manera. Así como también nos acompaña en esta noche el licenciado Ramiro Vivanco, oficial mayor. Gracias por estar con nosotros en esta magnífica noche. Gracias a todos ustedes. Agradecemos también la asistencia de nuestro secretario de Salud, que nos acompaña en esta noche. Gracias, gracias. Es muy valiosa. Es muy valiosa su asistencia. Así como también el secretario de Planación. De igual forma, gracias por estar con nosotros en esta magnífica noche. Esta es su noche, sin duda, Guamantla. A continuación, invitamos a nuestras autoridades a que puedan apoyarnos para realizar la coronación de su majestad. Nuestra reina de la Dalia, Adamari Rodríguez. Fuerte el aplauso, por favor. En este momento, la licenciada María Fernanda de los Monteros Cuellar coloca la banda a su majestad. Para que pedimos un fuerte aplauso, por favor. Colocan la corona, nuestra secretaria de Turismo en el estado de Tlaxcala, la licenciada Josefina Rodríguez Zamora. Así como también lo realiza el diputado federal, José Alejandro Aguilar López. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, señoras y señores, en esta noche. Gracias. Reiterarles a todos ustedes que hagan partícipes, que hagan suya esta feria, que hagan suyos todos estos eventos y que en todo momento procuremos el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Así es que deseamos mucho que disfruten esta, esta que es la feria de todos y cada uno de ustedes. Locales como Foraños, la esperábamos con mucho gusto. Hoy en día ya estamos. Y en este momento le entregan su ramo de flores, nuestro presidente municipal y nuestra síndico municipal. Gracias. Y es así como su majestad, Adamari Rodríguez, es nuestra reina de la Dalia dos mil veintidós. ¡Fuerte el aplauso! A continuación se da el uso del micrófono a la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo en el estado, para que nos pueda brindar su mensaje y al mismo tiempo nos dé la declaratoria inaugural de esta feria. Pues muy buenas noches a todos, Guamantla, me da mucho gusto estar aquí y sobre todo para estar en la inauguración a nombre de la licenciada Lorena Collier Cisneros, que les mando un abrazo y sobre todo en esta feria, ícono del país y del estado. Así que este catorce de agosto vamos a romper el récord límite sin duda y Guamantla, nuestro pueblo mágico, será referente internacional como siempre lo ha hecho. Vamos a pasar a inaugurar la feria, siendo las ocho de la noche con treinta y un minuto, declaro inaugurada la feria de Guamantla veinte a veintidós. ¡A vivir la feria! Agradecemos esta declaratoria de inauguración de esta superia Guamantla dos mil veintidós en su edición ciento cuarenta y ocho. Invitamos a nuestras autoridades puedan pasar a ocupar sus hogares para poder disfrutar de este magnífico evento. Y señoras y señores, quiero ver quién quiere ver, escuchar y corear a Matute. Es así como el gobierno municipal de Guamantla que preside el licenciado Juan Fernando Santos Cedillo, agradece su amable asistencia. Aboble auditorio, hemos visto a las autoridades estatales y municipales, pues, coronar a Damari, la reina oficial de la feria Guamantla dos mil veintidós. Y por supuesto, también el presidente municipal, pues, ha dado su mensaje, la secretaria de turismo, pues, ha inaugurado ya la feria, han tomado sus lugares. Y recuerde que tenemos eventos completamente gratis, la presencia de Molotov este cinco de agosto en los campos de la unidad San Carlos. Y también, posteriormente, la carrera de Carcachas, el desfile el día viernes, la carrera de Carcachas, el día sábado seis. Y también, posteriormente, el baile de Yaguarú y Cañaveral. El, bueno, pues, esto es en punto de las nueve de la noche en el campo de la pista, denominada en la unidad San Carlos. Y, bueno, pues, ya está todo el preparativo para que venga, para que usted disfrute allá en casita, que esté viendo, disfrutando esa narración de parte de Fabián Hernández. Bueno, pues, venga y disfrute a Tlaxcala, disfrute a Guamantla y, por supuesto, Tlaxcala capital, Santana Chiautemba, para toda la gente que, bueno, pues, está, está viendo esta transmisión. En la República Mexicana, en los sesenta municipios de Tlaxcala, ya se va a presentar Matute. Y, bueno, pues, esta es la presentación estelar. Así, así estaba rotada la Plaza de Toros La Taurina en Guamantla, Tlaxcala. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Por supuesto, bueno, pues, ya se ha llevado a cabo la inauguración de la feria, la inauguración oficial, la coronación de Adamari en la Feria del Arte Efímero y de la Dahlia. Por supuesto, con los diferentes eventos, el desfile de la Dahlia es el sábado... Domingo 8, 8 de agosto, nos están comentando. Así es, efectivamente, y, bueno, pues, ya estamos listos para la presentación de Matute en esta feria internacional. Muy famosa por su guamantlada, muy famosa por su noche que nadie duerme, como ya escuchamos a las autoridades, pues, van a lograr el récord Guinness la madrugada del 14 de agosto. Así como también en esta plaza de toros se va a llevar a cabo la tradicional corrida de luces. Y, bueno, pues, esto es más la carrera de la Carcachas, muy famosa. Ya se llevó a cabo este lunes la carrera de Burros y, bueno, pues, la carrera de Carcachas el sábado 6 de agosto. Y, bueno, por supuesto, la presentación de Molotov este 5, este viernes 5 de agosto. Es la información desde el municipio de Huamantla, Tlaxcala. Ya está por iniciar la participación estelar y musical del grupo Matute con este show espectacular que ellos traen. Y lo tiene usted completamente vivo mediante esta transmisión. Por supuesto, mandamos saludos a la gente que nos está sintonizando, nos está siguiendo en el municipio de Huamantla, en el municipio cercano que es Guapiascla, el Carmen Tequesquitla, San Conmexalostoc, Terrenate, Nana Camilpa, también de ese lado, también Güeyotlipan, Calculalpan, que hoy estuvimos por allá en Calculalpan, con la gira de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Salud Tlaxcala, a la gente de Santa Ana Chautempan, a la gente de Contra de Juan Cuamaxi, Amahac de Guerrero, Cojomulco, Santa Cruz, Guadalupe. ¿Quién me falta? La Magdalena Claltelulco, por supuesto. También a nuestros amigos, vecinos, por supuesto, vecinos del estado de Hidalgo, del estado de México, del estado de Veracruz. Por acá dice, salud para las Jarochas, ahí está la salud para las Jarochas, ¿cómo no? A la gente que nos visita de Veracruz, arriba Veracruz, por supuesto. A la gente de Puebla también, ¿cómo no? A la gente de Puebla Capital, a la gente de San Martín Texmelucan, que nos sigue esta transmisión, por supuesto, también. A la gente de San Martín Texmelucan. Huejoxingo también, a Clixco, por supuesto. Para toda la gente que nos está sintonizando. Y bueno, pues, es lo que está suscitando en estos momentos. Dice, salud para Nesta Hualcoyotl. Bien, pues, Fabián, un saludo para Nesta Hualcoyotl, gente bonita de Nesta Hualcoyotl, para Sara Ojeda, como no, por supuesto. Y ahí, ahí están los saludos. Para la gente que nos está sintonizando, como no, en Veracruz, dice que están de visita, por supuesto. Así, así la gente estaba rotando esta Plaza de Toros, la Taurina, en Guamantla, Tlaxcala. Chequen este paneo, sigan esta transmisión, adelante. Completamente en vivo, Fabián Hernández, en la narración. ¡Gracias! Ya afinando algunos detalles, los últimos detalles para, pues, que se lleve a cabo la presentación de este grupo matute. Matute, que bueno, pues, la gente vino a presenciar la inauguración, la coronación de Adamari. La inauguración de esta Feria Internacional del Arte Efímero y de la Dalia, Guamantla, dos mil veintidós. Después de dos años de no ejecutarla, de no llevarla a cabo por la pandemia, bueno, pues, en este momento se lleva a cabo ya. Y ya está formalmente la inauguración. Esperemos, esperemos ya la participación del grupo matute. Y bueno, pues, completamente en vivo, no se desesperes, porque se va a llevar a cabo en breve la presentación de matute. Maris Ochipa, dice, saludos y gracias por su información. Gracias a ustedes, gracias a ustedes que siguen esta transmisión. Y bueno, pues, hacemos que se hace posible que estemos en el lugar de los hechos, narrándoles lo que acontece en tiempo real y obviamente en los eventos de la gobernadora de Tlaxcala, también en los diferentes puntos de la entidad tlaxcalteca y llevándole todo lo que acontece en esta zona tlaxcalteca. Y bueno, pues, vamos a ver, 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 buscando en estos momentos para llevarles a cabo que qué día se va a presentar disco móvil está toda una leyenda de la discoteca más grande del mundo por limar pues también también comentar a la gente al almoble auditorio que está siguiendo la transmisión pues que no no se pierda visitar guamantla está a 40 minutos de la capital tlaxcalteca en la zona oriente como si usted fuera a veracruz en la méxico veracruz pasando a pisaco xalostoc se va a encontrar este queridísimo y hermoso pueblo mágico de guamantla donde lo recibe este majestuoso este monumento de un toro de lidia ya ya histórico para sacarse la foto si usted viene a guamantla y no se saca la foto entonces no vino usted a guamantla les comentan para acá y por supuesto va a disfrutar de la iglesia de la caridad la catedral de la caridad donde diariamente hacen tapetes en el atrio de la iglesia diario los maestros efímeros del arte efímero los aquí recalcar son los mejores maestros de alfombristas del arte efímero y por supuesto también están con también los diseños diariamente el repique de campana se llevó a cabo el primero el 31 el domingo 31 anunciando la feria con esta salva de cohetes en la catedral de la caridad y por supuesto también puede usted visitar la parroquia de san luis obispo el ex convento franciscano por supuesto una preciosa donde está la imagen que veneramos a la imagen del señor del convento no hay ganaderías hay ex haciendas está la hacienda de soltepec hay mucho mucho está la malinzi también ahí está el centro vacacional la malinzi a escasos 20 minutos de guamantla ya la montaña para que usted disfrute el frío disfrute una mañana 100% natural hay paseo a caballo hay renta de cabañas esto todo es tlaxcala y todo esto es guamantla tlaxcala pues ya preparando algunos detallitos algunos detallitos para que se lleve a cabo esta presentación del grupo mandúte vamos a cerrar transmisión y en breve en breve estaremos retomando otra transmisión para que usted disfrute de este concierto en la narración y en la información fabián hernández desde el lugar donde se genera la noticia desde el lugar de los hechos informándoles en tiempo real lo que acontece en la entidad atlascalteca de la televisión del grupo mandúte cuáles se devuelve todo lo que pasa en la narración con el álčiá por decirte a mí pero son con él ¡Vamos! 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 ¡Gracias!